Bueno gente, como iba diciendo el día de hoy, quiero despotricarnos. Vamos a ver por qué. Voy a ver Twitter. Ok, hay algunas imágenes, de hecho, que ni siquiera puedo mostrar. Ese es el nivel de este... Mira, mira esto, mira esto. Ok, suficiente, suficiente. Acaban de ver el nuevo trailer, el nuevo flyer de la película... ...Cost. De este... De Disney, al parecer, pues... ...es una película que se va a filtrar dentro de poco. Digo, que se va a filtrar. Que van a anunciar, digo, dentro de poco. Porque ya se filtró, pues, ¿no? Este... ¿Cómo es? Entonces, a mí me parece... ...hasta cierto punto hay un desubicado igual en Twitter, no sé quién es... ...que puso todavía Disney en su prime. Y lengüita afuera con dinero, así de muy... Me parece una falta de respeto, pues, ¿no? No contiendo con eso el mismo estúpido. Bueno, publica... ...Floyd. El próximo... La próxima... La próxima película de Disney y Pixar. Floyd. Bad Day, Just Breathe. Bien, eso no lo había visto, weón. Bad Day, Just Breathe. ¿Qué? Eso sí no lo había visto, weón. Eso es muy lacra. ¿Qué mierda? No hay problema, tú dices... Una persona que merece cárcel, pero bueno, es perdonable, ¿no? Pero, lamentablemente... ...no contendo con eso. Bueno, hay otro flyer también, por cierto, de Breed. Que es este de aquí. Después tenemos... Ah, hasta no sé si mostrarlo, weón. Porque este de aquí es... Peruvian. Se viene Peruvian Dove. De Disney también, Disney... Disney Aymar. O sea, esta es una colaboración de Disney con el idioma Aymara. Que también viene, bueno, dentro de todo el universo de Pixar. Después... Uno que no entendí... Pero capaz alguno de ustedes sí. Es Mind Blowing. Ese sí no lo entendí, la verdad. No sé de qué es. No sé si es un... No sé si es algo turbio. No sé si es algo... Este... Un M local. ¿Qué es eso? Eso sí no entendí. Está que ponen XD. Eso sí no... Ah, le expliquen. ¿Ese está turbio o no? Este weón hizo un Kurt Cobain. Ah, ok. A ver si dice Mind Blowing. Ah, no mames. Se hizo un Kurt. Qué mierda. ¿Desde cuándo, este? ¿Desde cuándo usan la terminología? Kurt. Se hizo un Kurt. Dispararse. Autodispararse a la cabeza. Después también tenemos otra imagen que no puedo mostrar. Voy a mostrarlo de repente así como que... Estén muy atentos porque lo voy a mostrar solamente una vez. Uy, espérate un rato. Voy a ver acá mientras... No sé. Ojalá que no se muestre nada, pues, ¿no? Ahí. Ahí está. Volví. Señoras de Twitch. No sé. ¿Salió algo por acá? Bueno. También tenemos Twins, que vendría siendo la película de gemelos que va a sacar Disney. La verdad que está bastante bien. O sea, la película como tal no la tengo mucha fe porque Twins 1 ya mostraron ya que... No saben mucho hacer los diálogos, pero en Twins 2 vamos a ver cómo sigue la historia, pues, ¿no? Y descenso y caída. Después tenemos... Este de aquí que... Esto es una mierda, weón. Lo peor es que esto lo vi cuando estaba comiendo. Entonces me acordé de todo. Tenemos Two Girls and One Cup. O sea, dos chicas y una copa. Nada de malo por acá, ¿no? Estamos de acuerdo que no hay nada de malo. Y Disney va a sacar también su versión, bueno, su versión animada. Después tenemos el... ¿Cómo es? A Disney incursionando también, como ya saben algunos, el mercado asiático. Es uno de los más grandes. Por ende, Disney no quiere perderse esa oportunidad. Y ha creado un héroe. Esta historia nos cuenta sobre un guerrillero. De hecho, es un mensajero llamado Shima. Un héroe llamado Shima. Entonces, traducido en inglés, porque ellos en inglés se llamarían... Hiro Shima. El nuevo héroe que va a estar representando a la cultura, obviamente, asiática. Dentro del universo de Pixar. Estoy muy, muy emocionado por Shima y conocer su historia. A ver... ¿Cómo termina siendo? Bueno, ¿qué giro argumental le pueden llegar a dar a esto? Va a ser una bomba. Más mía. Va a ser una bomba. También va a sacar Causa. Causa. Lo voy a robar. Es una mierda. Todo robado encima. Causa. ¿Esto qué es? Esto no sé si es algo baneable esto. No sé si... ¿Esto es algo baneable? Miku. Claro, es Miku. No tiene nada de malo, ¿no? Hatsune Miku. No tiene nada de malo, creo. Esto, ¿no? ¿Qué es esto? Last game. Ah, no me voy a ir entendiendo. Pues es el pendejo. Ya lo he entendido, güey. Qué mierda. ¿Qué? Chamo. La verdad es que esto de aquí lo robó Andoni. Estábamos en el taxi. Y yo lo vi como lo robó. Lo peor es que me dice... Mira, mira. Chamo. Estaba que se cago de risa. Y me hizo gracia, ¿eh? Pero después... Claro. No sé si antes se dio cuenta. Pero el taxista era venezolano. Digo, no me hace que se... Ahorita se molesta. Y no tira el acantilado, güey. ¿Son películas oficiales? Claro, pues, hijito. Que soy estúpido yo para creérmelo. Vamos a meter el fake. O sea, no sé si tengo que aclararlo realmente. Pero son fake, obviamente. Mira, mira. O me vengo. O me vengo. Dine y Pixar. Vamos a sacar también de... Este... Faraón Love Shady. O me vengo. O me vengo. Dine y Pixar. Ya, mucha hueva.